Hola, soy Irene Ortiz y soy la autora de El mito de la ciudadanía, publicado por Herder. En esta obra he querido hacer un recorrido arqueológico de la ciudadanía como herramienta jurídica. Con un pie en el pasado y con el otro en el presente, he buscado las similitudes entre la ciudadanía ateniense, la ciudadanía romana y la forma contemporánea de la ciudadanía jurídica. La intencionalidad de este libro, entonces, es mostrar qué discursos ha legitimado un dispositivo jurídico como la ciudadanía que a todas luces se nos presenta como la herramienta natural que tienen los Estados de determinar quiénes son sus miembros. En el libro me centro en cuáles son los mecanismos que permiten el acceso a la ciudadanía, el derecho de suelo y el derecho de sangre, pero también los procesos de naturalización e indago si en un mundo globalizado tiene sentido seguir manteniendo esta herramienta de inscripción en el Estado. Finalmente, como un ejercicio de imaginación política, examino si somos capaces de pensar o de imaginar otras formas de relacionarnos con el Estado que no pasen necesariamente por esa lotería del nacimiento. Así que nada, os animo a leer el libro y a que sigamos discutiendo juntos.